Pues, vale, ya me sale que está grabando, así que nada, podemos empezar. Muy buenas, muy buenas a la gente que esté después viendo este vídeo y toda la pesca. Si lo estáis viendo es porque sabéis que me ha dado Luismi, etcétera. Y bueno, hoy tengo el grandísimo placer de entrevistar a Judith Albella o Albella? Albella, pam. Albella, a Judith Albella. Es psicóloga y bueno, voy a hacerle algunas preguntas de, bueno, a qué se dedica, cuáles son sus especialidades, etcétera, etcétera. Un placer tenerte aquí, Judith. ¿Cómo, qué tal? Un placer, el placer es mío, el placer es mío. Pues nada, cuéntanos un poco, Judith, porque tú eres psicóloga, ¿no? ¿En qué casos, campos estás más especializada? Vale, pues mira, os explico un poquito. Para poder explicar la especialización me gusta explicar un poquito todo el bagaje. Intentaré ser rápida, porque como os explique el bagaje, tenemos aquí desde los 17 años que empecé con niños, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, yo básicamente empezó mi formación como educadora en servicios sociales, en centros de menores, centros abiertos, en familias de diferentes estructuras, de diferentes ambientes, diferente cultura. Entonces, bueno, mi bagaje pues fue siendo ese, hasta que al final decidí únicamente trabajar en el mundo de la psicología. Entonces, a día de hoy, pues me dedico solo a la psicología, pero he estado pues casi 10 años en el mundo de la infancia y la adolescencia, colaborando con servicios sociales y en familias en riesgo de exclusión social. ¡Guau! Perdón, 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 que estoy, que se ha desconectado el cargador y se hubiese apagado el ordenador. Pues entonces, eso hizo que yo evidentemente después de la carrera hiciera un máster en sanitaria, porque es básicamente también lo que te exigen, ¿no? A nivel, pues para poder trabajar en el ámbito sanitario privado. Y luego aparte hice la especialización también en terapia breve y estratégica. Y bueno, eso pues fue muy potente y también me abrió mucho más mundo. Y a día de hoy pues aquí estoy, ¿no? Es un poquito, ya me he desviado de la pregunta, pero es un poquito hacia donde he llegado. Entonces, a partir de aquí, cuando yo he ido trabajando de psicóloga, vas un poquito pues trabajando de diferentes ámbitos. Y sí que es cierto que al principio el tema de adicciones me gustaba mucho, pero al final acabé topando con el tema de los TCA, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria. Y fue algo que me motivó bastante porque es un mundo enorme, hipercomplicado, con muchísima capacidad de adaptación a las personas. Y eso ha hecho que a día de hoy pues sea casi un 50% del ámbito en el que trabajo. Junto con adolescencia y adultos también. Julián, pues sí, has trabajado y trabajas, ¿no? Con poblaciones muy vulnerables, muy vulnerables que sufren mucho, tanto en el ámbito familiar, adolescentes, etcétera, que siempre admiro mucho a la gente que está especializada en trabajar con niños o adolescentes porque es lo que yo personalmente, profesionalmente considero lo más difícil de todo, sobre todo para comunicarse con ellos, hacer que se sientan cómodos y, bueno, entender su realidad global es dificilísimo. Y sobre todo también el tema de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que es uno de esos temas que está muy en boga porque hay relativa poca comprensión, ¿no? Sobre este tipo de problemas. Siempre me encuentro con que hay muchas como conductas problemáticas, ¿no? O de riesgo que están relativamente normalizadas en nuestra sociedad. Y también un poco los profesionales que están trabajando con las personas que han tenido problemas en el ámbito psicológico alimenticio. Es como que tenéis que enfrentaros también a grandes corporaciones, etcétera, gente que quiere sacar dinero de todo el tema de la alimentación. Hay un montón de mitos y es una guerrilla brutal todo este tema. Hablamos más de tu experiencia con TCEA, Judith. Bueno, pues yo, mi primera experiencia con TCEA, donde lo descubrí, ¿no? Fue en un hospital de día que estuve un tiempo trabajando allí y ahí pude conocer, pues, los protocolos, el trabajo más de hospital, que se lleva a cabo, ¿no? Más institucional. Y, bueno, eso yo lo valoro muchísimo porque a mí me dio también de dónde partir, ¿no? Entonces, pues, bueno, no dejan de ser personas que tenían, pues, un nivel de patología bastante complejo y yo ahí aprendí una barbaridad. Es, ya lo adelanto, que es muy intenso, es hospital de día. Yo ya no digo hospital, ¿eh? En general, pero hospital de día fue muy, muy, muy intenso y ahí me abrió un mundo. Entonces, a partir de ahí tuve la gran suerte también de empezar una colaboración con Sheila Molero, de Nutri-Strategy, en la que ella está especializada en la relación con la comida, también psicóloga, que me escribió y me dijo, nena, vamos a colaborar porque me gusta tu perfil, trabajamos muy parecidas, ella también es breve estratégica y a partir de ahí decidimos colaborar y ahí se me abrió más el mundo, ¿no? Sobre todo con personas que no están en una fase tan, tan, tan complicada cuando, por ejemplo, hay más la disociación, el no insight, ¿no? Que es esta capacidad para ser consciente de que realmente hay un problema. Cuando hay esa negación, ahí es hiperdifícil y sí que es cierto que se trabaja de una manera muy, muy, muy intensa. Entonces, a mí, pues, encontrar a Sheila me hizo llegar con personas que el insight es muchísimo más fácil porque detectan algo gracias a que ella, pues, hace mucha difusión y demás, ¿no? Y junto con otras personas hacen difusión de pequeños, estos pequeños señales, ¿no? Que hablábamos antes, que son como las red flags, ¿no? Estas bandericas que dices, uy, uy, uy. Entonces, te llegan y cuando tú les confirmas y les dices, ostras, pues, por aquí están habiendo dificultades. Yo intento no trabajar mucho con categorizar y poner mucha palabra al diagnóstico, pero sí mucho con los síntomas, las conductas y trabajo bastante así, ¿eh? Intentar, intentar modificar el lenguaje, cómo se expresan las personas, en este caso estas personas, junto con la alimentación, por ejemplo. Es que tiendo mucho a comer comida basura. No les dejo decir basura porque no comemos basura, ¿no? Entonces, soy bastante estricta y siempre les digo, yo sé que me odiáis, pero vamos a intentar cambiar el lenguaje, que creo que es muy importante el tema del lenguaje que utilizamos. Y es un poquito ese bagaje. Entonces, con Sheila, ahora hace poco hemos hecho también un curso de antioperación bikini. Súper, súper. Oh, sí, sí, sí. Ahora está la gente con la presión, la ansiedad a tope por lo de cómo me voy a ver si voy a la playa, estoy en bañador o lo que sea. Totalmente. Entonces, son personas que muchísimas de ellas, ¿no? Lo sufren en silencio y hemos creado este curso, pues, en fase incipiente, que evidentemente queremos perfeccionar más y que sea lo más maravilloso o lo menos peor posible, como me gusta, ¿no? Y la verdad es que hicimos una selección de chicas de un grupo y que ellas mismas también accedieron, buah, bestial, bestial, de gallina de piel, ¿eh? Muy bonito, muy potente y que la idea es seguir creando un poquito de... Más que nada fue como una especie de terapia de grupo virtual en la que sí que hubo una parte teórica, pero que casualmente fue la que menos funcionó a nivel terapéutico. Entonces, pues, bueno, a ver por dónde va en ese sentido. Pero es la idea, ¿no? El trabajar, yo le llamo el trabajar la relación con la comida, porque al fin y al cabo es una relación y lo que buscamos, pues, es el objetivo como tal. Me ha gustado mucho cuando has señalado ese... Vale, intento transmitir a las personas que no etiqueten las diferentes comidas como basura, etcétera, etcétera, porque eso al final es uno de los factores que hace que la gente sienta más ansiedad y una como hipervigilancia por todo lo que comen, ¿no? De si esto... Voy a decir que es sumamente complejo trabajar con trastornos de cuenta alimentaria, ¿no? Porque hay un montón de información, hay muchísima información, muchas veces contradictoria. A veces, si hablamos de nutrición, también se contradicen entre profesionales, entre investigadores unos a otros, ¿no? Y entonces está un poco esta obsesión entre etiquetar unos alimentos entre buenos, malos, etcétera, etcétera. Y, claro, es al final... Hay gente que se mete muchísima caña con el tema de evitar ciertos alimentos, pero a saco, pero a saco, tipo alimentos prohibidos, etcétera, etcétera. Y en contraposición a lo que has comentado, ¿no? Alimentos basura, pues, me ha hecho automáticamente pensar en lo contrario, ¿no? En otras organizaciones profesionales, entre comillas, que tienen esos movimientos, tipo el movimiento Real Fooding, ¿no? Con Carlos Ríos, etcétera. Con la comida real y la comida no real, etcétera. Que puede haber... Sí que puede haber mensajes muy útiles en cuanto, pues, a advertir sobre ultraprocesados, ¿no? Pero también me he encontrado que escucho el discurso general, ¿no? Entre muchos profesionales de la psicología que trabajan... Decías de cómo es contraproducente, ¿no? Movimientos de este tipo porque hacen que la gente esté hipervigilante y ultraansiosa por... No, 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 es que tengo que evitar a toda costa cualquier tipo de procesado porque si no me... Y eso es ultraproducente. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu visión de todos estos temas? Sí, es... Realmente el Real Fooding, pues, evidentemente, a nivel de salud, pues, saludable es, ¿no? Porque cuando nos perseguían los leones, pues, y lo más parecido al Real Fooding es eso, ¿no? El tema está en cuando utilizamos ciertos métodos y mecanismos que nos perjudican el día a día. Entonces, no todo el mundo puede llevar un Real Fooding de una manera saludable. Cuando hay componentes intrusivos que nos perjudican en llevar un Real Fooding. Quiero decir, no sé hasta qué punto, si pudiéramos hacer una encuesta, ¿no? De satisfacción de todas las personas que llevan el Real Fooding, bloqueando las variables, por ejemplo, cuerpo, autoestima y demás. Claro, cuánta gente es feliz realmente con el Real Fooding, el objetivo del Real Fooding. Entonces, Real Fooding no es malo, evidentemente que no, pero mal llevado sí. Mal llevado sí. Mal llevado me refiero a esto que comentabas, ¿no? A restricciones, a imposiciones, a todos estos mecanismos de control que nos hacen sentir, por el simple hecho de llevarlo a cabo, entonces me hace sentir bien. Por lo tanto, un solo día que no hago eso me hace sentir fatal, fatalísimo. Eso me ataca la autoestima. Claro, es mucho más complejo que es, ¿qué tal el Real Fooding, no? Ahí es lo que pasa, que muchas personas no son conscientes realmente cuando se topan en esa no felicidad tan continua, ¿no? Porque cuando empiezas es maravilloso, muchas personas empiezan, me he encontrado, ¿no? Que empiezan es maravilloso, es maravilloso, pues a veces por cuidarse también, ¿eh? Y llega un punto, que es lo que digo, que pierden como esa sensación de improvisar en cuanto a la alimentación y ya empieza a atapar un poquito en todas las otras variables de nuestro día a día, ¿no? Mucha rigidez, ¿no? Es estar mirando constantemente, midiendo todo, no, no, esto lo tengo que evitar. Claro, como tú, me ha encantado cuando has comentado lo de la espontaneidad, ¿no? Lo de perder la espontaneidad en lo de comer el día a día. Hay gente que igual ya no van a restaurantes, ¿no? Igual tienen un montón de tensión con él. Es que unos amigos me han dicho de ir a comer o cenar a un sitio, tal, y ya tengo que mirar si en ese sitio ya tienen el tipo de comida que yo, tal, cuando es... ¡Guau! Va a ser tan dramático que un día comas X frito, yo qué sé. Claro, claro. El tema es ese, es que yo siempre digo lo mismo, si a ti no te perjudica en tu día a día, ole tú, ole tú, estupendo, ¿no? Por ejemplo, a veces lo hablaba también con el tema de hacer demasiado ejercicio, digo demasiado, porque es lo que se oye, son palabras que hay que cogerlas con pincitas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que hace dos horas y media de gimnasio cada día, podríamos valorar, pues, que es excesivo, ¿no? A menos que sea un deportista de élite o que tenga un objetivo de competición, pero si no es una persona de esas características, pues, igual es excesivo. Igual, pero y si resulta que es feliz. Ajá. Y no le perjudica en su día a día porque su ritmo de vida es así. Claro, ahí es donde no podemos categorizar tanto las cosas, porque de ahí a que la brevedad y estratégica es tan guay, ¿no? Porque se mira cada persona, cada momento, se busca su entorno, se mira. Si es una persona que no, por ejemplo, no acostumbra a sentir fiesta, no acostumbra a hacer tal, le gusta mucho sentirse ocupado, tal, y que si un día no va a entrenar porque algo le motiva lo hace sin malestar, puede ser problema. Exactamente, exactamente. Lo que es un problema para una persona no tiene por qué serlo para otra, ¿no? Correcto. Claro. Correcto. Hay peligro de muchas veces estos mensajes tipo rigidez de no, no, esto es lo que se tiene que comer. Es lo de, cuidado, ¿eh? Cuidado. Correcto. Pues es eso, es un poquito el valorar si en su día a día le supone un problema o no. Y aparte, pues, poder ver también en el ambiente que viven, en el que no, que a veces la vida cambia y el que te cambia la vida, ¡pum!, aparece un problema que antes no lo era. Entonces, pues, eso es lo complicado, el ir adaptándote a las personas y es lo que se intenta, ¿no? El dependiendo de cada persona, el, por ejemplo, con adultos es muy diferente trabajar las normas, ¿no? En todo el protocolo del TCA, pues, evidentemente, sobre todo el cognitivo-conductual, que es en el que yo más pude experienciar, pues, evidentemente, sigue un patrón y ahí, pues, rigidez, porque se ha de llevar a cabo para generar, ¿no? Pues, como tengo la gran suerte de detectar en fase incipiente o en las pequeñas red flags del inicio, pues, evidentemente, puedo flexibilizar muchísimo con las personas, ¿no? Y que sean las personas las que ellas mismas se ponen las normas, si quieren ponerse normas, ¿no? Que detecten todas esas conductas, por ejemplo, que les provocan placer y putada a la vez, pesarse, ¿no? Pues, por supuesto. Pesarse, contar calorías, calcular las calorías de todo lo que comen. Correcto. Por ejemplo, una de las cosas que se prohíben, no, pesarse, el mirarse a los espejos, ¿no? El no se puede hablar de comida para no generar, el no comparar, el intentar limitar ese entorno para que esa persona pueda trabajarse a nivel de tratamiento y a partir de ahí salir al mundo real. Pues, si puedes evitarte todo esto, que lo complica porque coges a las personas en momentos, pues, que es más sencillo ese desbloqueo, ese insight, pues, facilita muchísimo. Y tengo la suerte esa que gracias, pues, a las redes sociales, la gente es lo que me dice, ¿no? Suelo preguntar bastante cómo has llegado aquí. Pues, no, es que claro, yo seguía y vi ese post de no sé quién y pensé, ¡ostras! ¿Y si yo...? Y entonces me empecé a dar cuenta y la gente... Sí, yo hago eso. O sea, con Juan Palomo, a veces me vienen con el diagnóstico y les pregunto, y tienes el informe, ¡no! Es que lo vi en un... Y entonces ahí es cuando, ¡guau! Pues, vamos a enfocar un poquito el qué, ¿no? Vamos a, sí, sí, vamos a detectar, a ver, vamos a buscar la reflex y a ver cómo hacer una vuelta a esto. Correcto. ¿Cuáles dirías que son los perfiles más habituales, por supuesto, sin generalizar, o que tienen más en común las personas que terminan acudiendo a ti? Es que depende de la relación que tengan con la comida y de la persona, de la edad y del entorno, de la autoexistencia, de las comparaciones, de la inteligencia emocional o la capacidad emocional que hayan adquirido a lo largo de la asistencia, ¿no? El cómo se permiten, esta palabra es como muy así, ¿no? Pero el cómo se permiten o no sentirse que han fracasado, ¿no? El equivocarse, claro, sí que evidentemente, obvio, hay mucha exigencia, independe de qué patrón con relación con la comida hay mucha exigencia, entonces esa exigencia pues a la vez también acaba siendo una putada en ese sentido, perdón la palabra, y luego pues me encuentro con gente muy luchadora, muy luchadora. Hay otros perfiles que son gente muy luchadora, que se han pasado la vida en unas situaciones complicadísimas que al final les acaba generando pues unas soluciones de problemas que van relacionados con la comida, porque la comida no deja de ser algo maravilloso y algo que evidentemente es necesario y estamos preparados para que dé cierto placer, por supuesto. La comida está para disfrutarla, ¿no? Que se puede disfrutar no solamente un medio para a lo mejor tener un cuerpazo o lo que sea, sino... Correcto, correcto. Eso es otra de las cosas que a veces les pregunto, ¿no? El decir, ¿disfrutas comiendo o no disfrutas comiendo? ¿Disfrutas comiendo? Eso es importante. Luego aparte también el género, desgraciadamente, se nota mucho en el género, ¿no? Es decir, una mujer, por ejemplo, esto ya es a título personal, ¿eh? No como terapeuta o psicóloga, pero una mujer que dice que disfruta comiendo es distinto, ¿no? El cómo se percibe, el cada vez más, ¿eh? Pero, bueno, es toda una serie de multicausal que hace muy difícil poder generar un patrón, pues, que digas, este patrón así es así, es súper complicado, pero sí que es cierto que la exigencia, la rigidez, las situaciones de control, personas muy inteligentes, es que hay de todo. Y, sobre todo, dependiendo de la relación con la comida que tenga las ciertas personas con las que topo, pues, sí que tienen un perfil u otro. Me ha encantado esa reflexión, Judy. Me ha encantado preguntar a alguien, pero, ¿te gusta comer? ¿Disfrutas de comer? ¿O el hecho de comer es un drama más, es una fuente de drama en tu vida? Porque cada vez que sale el momento de, ahora tengo que comer a desayunar o cenar o lo que sea, o tengo hambre, es un drama para ti porque te produce preocupación, tensión, incluso pánico, porque, a ver si lo tengo que hacer bien, si no, de qué manera lo tengo que hacer, el miedo a engordar o el miedo a X, el miedo a no estar sanos, ¿no? Que también muchas veces, imagino que, por un lado, hay un perfil de gente que sufre mucho por el tema estético, por el tema del peso, por el tema figura, por el tema de grasa corporal, y otras personas que, a lo mejor, incluso por el miedo a, es que si no como absolutamente sano, a ver si voy a desarrollar una enfermedad, a ver si me va a dar un cáncer por comer no sé qué, a ver si, también hay personas, imagino con ese perfil, ¿no? De, es que sufro mucho comiendo porque quiero hacerlo lo más perfecto posible porque tengo mucho miedo a enfermarme, si no lo hago bien. Sí que es cierto que de estos casos me he encontrado muy, muy, muy poquitos y suelen estar relacionados con un patrón más ansiógeno que no tanto la comida, ¿no? Y cuando trabajas más esa parte, la otra parte mejora espontáneamente, como digo yo, que no es espontáneamente, pero mejora. Fácilmente. Pero sí que es cierto que es un mundo hipercomplejo, que no paras de formarte, que no paran de salir nuevas cosas, que no paran de nuevos trabajos, nuevas metodologías, todo para mejorar la calidad de estas personas durante el proceso, ¿eh? Yo hablo del proceso y sobre todo la parte esta de personas que llevan ya muchos años están muy cansadas y cansados, perdonad que utilice más el género cansadas, pero me ha salido así, ¿no? Pero están cansados. Y además es que sí, es verdad, es una mayoría, ¿no?, de mujeres en este tipo de casos. Que acudan, sí. Que acudan. Que acudan, exacto, que se permitan acudir a… porque sí, 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 completamente, completamente. Entonces, bueno, el tema es que hay que seguir trabajando, que cómo se enfoca desde cómo lo hago es muy en que sea la persona, que ella misma vaya generando, vaya diciendo, vaya explicando. Sobre todo trabajo la sinceridad a saco, ¿vale? Esto es a título personal profesional porque facilita muchísimo, facilita muchísimo. Me estaba preguntando ahora mientras hablabas, Judith. Sí. En general los trastornos de conducta alimentaria suelen ser de esos asuntos que se… con más probabilidades de cronificarse, ¿no? Que igual la gente cuando acude a terapia, como has comentado antes, cuando acuden a terapia un profesional, claro, igual esas conductas problemáticas de ansiedad llevan arrastrándola durante muchísimos años, durante muchísimos años, igual ha sido un patrón educativo, un patrón familiar, etcétera, hay un montón de aprendizajes, como dices, cómo forjamos nuestra relación con la comida a lo largo de los años, pero igual cuando ya dicen, vale, esto es problemático, esto lo puedo trabajar, lo necesito, trabajar con un profesional, igual han pasado muchos años, igual que han llevado esos patróns rígidos, esas… Yo el tema crónico le tengo un poquito de manía personalmente, porque he encontrado que el tema crónico limita mucho el proceso, entonces los médicos y profesionales, muchos de ellos se me tirarían al cuello ahora mismo, pero intento omitir la cronicidad de las personas que vienen, porque me limita mucho a nivel profesional poder acompañar a estas personas, entonces el tema crónico existe y en el manual de SM evidentemente también existe, pero intento no trabajarlo, es mi manera de verlo así, porque me doy cuenta que la gente sigue avanzando con cronicidad, entonces, ¿qué es crónico? Es como etiquetar a alguien como que esto no lo vas a superar nunca, o no vas a mejorar, no vas a notar mejoras nunca. Correcto, yo no sé si superar o no, porque es muy subjetivo el superar o no, porque es el perfil de cada persona, pero ir disminuyendo el malestar con algo que nos persigue durante muchos años, podría ser para mi parecer una mejor definición. Sí que es cierto que el tema cuerpo, el tema exigencia, el tema alimentación, es algo que nos persigue y por entorno y por situaciones, ¿qué mujer no se plantea nunca ningún aspecto de estos? El tema es que muchas de nosotras no llegas al patológico, yo no entro en hombres o en personas en general, pero ¿qué porcentaje de población no hay algún momento en que se plantea, se mira alimentación? ¿En qué momento no miras alimentación también para cuidarte? El tema del alcohol, el tema de ciertos alimentos, por decir, bueno, es que también hace falta esto, hace falta lo otro. El tema es la línea esta que siempre digo yo, que es tan fina, de dónde empieza a molestarte, a darte por saco en la vida. Y ahí es donde entro yo. Entonces, la palabra crónica intento no utilizarla, aunque evidentemente a mi humilde experiencia, que no es mucha comparada a muchos otros profesionales, pues bueno, existe, pero intento no utilizarlo. Por eso le tengo un poquito de resquemor en ese sentido. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo contigo. Me ha encantado como has explicado, es verdad, que sí, poder limitarnos, ¿no? El hecho de poner ciertas etiquetas ahí. Y otra pregunta, Judith, ¿cuáles dirías que son a lo mejor las señales de alarma principales o más comunes, ¿no? Que la gente, porque como comentabas, ¿no? Por un lado, sí, hasta qué punto te empieza a eso perjudicar en tu vida en general, pero nos podías comentar más señales de alarma, ¿no? Red flags, de, vale, si estás viendo esto, cuidado, cuidadín, igual busca información o pregunta. Pues mira, no la tenía pensada como tal, pero ha surgido una conversación. La de si disfrutas comiendo. Si es que no, ¿por qué? Hay gente, ahora se está viendo que hay gente que a nivel gastrointestinal está padeciendo bastante. Evidentemente, esto no. Pero, bueno, ¿por qué? Planteate por qué. Y analiza el por qué. Esto es una señal que creo que me lo voy a empezar a plantear como una de las preguntas principales, ¿no? Otro aspecto, pues, por ejemplo, a nivel a adolescentes para los padres, yo les digo, ¿dónde está la báscula? Si se pesa, si veis que se pesa, si no, ¿no? Esto, por un lado, es una señal importante, porque no deja de ser un mecanismo de control. La báscula es ansiolítica. No es una meditación, pero es ansiolítica. Es súper ansiolítica. Las aplicaciones estas de contar calorías, calorías, que ahora no me sale, es otra señal de alarma, que también cuando me lo comentan... Te salta ahí la luz roja de, ok, cuéntame más, cuéntame más, ¿qué haces con esa aplicación? ¿Desde cuándo? Ok, ok, ok. Y sobre todo, sobre todo, el miedo a acordar. Esto es primordial. El miedo este, dicho por la persona, ¿eh? A mí no me gusta, a mí me gusta llamarle el miedo a un cambio físico. El miedo a un cambio físico. Ya te contaba que intento utilizar un lenguaje que a veces voy como con pinzas y parezco así un robot hablando. Porque intento ir con pinzas a medir las palabras porque, claro, también va implícito mucha connotación del entorno, ¿no? Miedo a acordar. Ojo. Claro, que puede ser miedo a coger peso y hay gente que también tiene miedo a perder peso o perder musculación o equis. Correcto. Yo siempre intento decir un cambio físico. A la persona, pues, también la voy corrigiendo porque considero eso, que el lenguaje es hiperimportante porque, al fin y al cabo, a uno mismo también nos hablamos con mi mismo lenguaje. Yo no me hablo en ningún otro, ¿eh? Entonces, ni otra metodología ni ninguna pauta alternativa de comunicación conmigo misma. Entonces, intento, pues, ir preguntando estas señales de alarma. En adolescentes, por ejemplo, se da mucho la irritabilidad, el irse a comer a la habitación, estos cambios, estos cambios que empiezas a ver aquí, que a veces no tiene por qué haber siempre un miedo a engordar, es simplemente hábitos, ¿eh? También a veces es una cuestión de hábitos que vienen generados por un tema emocional cambias esos hábitos y ya sabemos cómo es el cerebro. Iba a sonar mal sonante, pero bueno, lo voy a decir de cabroncete en ese sentido, ¿no? Si yo tengo una manera de funcionar, aunque no sea la adecuada para mi bienestar, la voy a seguir llevando. Si como en mi habitación, dile a un adolescente que lleva 3 meses comiendo en la habitación que lo cambie. ¿Cara se siente lo con la familia, no? Pues, obvio que hay que hacer un trabajo detrás. Que no es... Entonces, pues, son estas señales que, bueno, que con estos pequeños cambios, pactando, flexibilizando, pues, también los trabajo. Con adultos, pues, suele ser este, suele ser, por ejemplo, evitar fiestas donde hay alimentación. Esta, ya lo has dicho muy bien, es una red flag, pero enorme, de faro, para ponerla en un faro, ¿no? Es una red muy importante. Personas sociables que solían hacerlo, incluso ser generadoras de montar movidas, de golpe ya no, ¿no? Por esa evitación. Y la red flag para investigar y ver y avanzar. Y que, sobre todo, es un proceso que pasa tan desapercibido al inicio, tanto, que cuando te das cuenta o tu entorno se da cuenta, ¡buah! Porque la culpabilidad me pasa mucho con padres. ¿Cómo no lo pude ver antes? Digo, es que lo raro sería que lo viven. Lo raro sería que lo viven. ¿O no? Claro, si es que los adolescentes son maestros en ocultar las cosas que quieren, tú no puedes leer la mente, no es culpa tuya no haberlo visto al primer momento, porque, claro que no, claro que no. Entonces, bueno, de red flags hay muchas, es que hay muchísimas, ¿eh? Hay, pues, cambios de, bueno, pues lo evidente, ¿no? Cambio de peso que se vea, evitación de determinadas situaciones sociales, porque haya miedo a, pues sí, a ver, voy a sentir la presión de comer algo que creo que no debería, etcétera, etcétera. Las aplicaciones de contar calorías, de excesiva atención y control en todo el tema este. Ahora, mientras hablabas, me ha venido también a la cabeza un aspecto que me encuentro relativamente a menudo, porque, vale, trabajo en adicciones, ¿no? Y en el tema de dejar de fumar, muchísimas personas que me mandan e-mails, y me mandan mensajes con, es que tengo pánico, tengo mucho miedo a engordar. Y me preguntan, pero voy a engordar, pero es verdad que voy a engordar y tal. Yo muchas veces les digo, a ver, con el tema de dejar de fumar, ¿te preocupa tanto coger unos kilos que igual sí, igual no? Pero que no por dejar de fumar vas a coger kilos porque sí, mágicamente, ¿vale? ¿Será eso igual una respuesta a la ansiedad del síndrome de abstinencia cuando estás fumando menos y que tú por esa ansiedad, por ese malestar, respondas comiendo más, comiendo de más, picoteando entre horas, para ir gestionando esa ansiedad, pero eso será un tema diferente. Y además, fíjate que estás atrasando la decisión de dejar de fumar, que es algo importantísimo, urgente para tu salud, lo estás posponiendo por el miedo a coger unos kilos que pues luego los puedes, imagínate que aun si coges kilos va a ser tan dramático o va a ser imposible perderlos, necesitarás perderlos, es un drama para muchas personas que me escriben, pero me da muchísimo miedo el engordar si dejo de fumar. ¿Y crees que podría ser una barrera o una dificultad que por ejemplo venga una persona para dejar de fumar, tú no puedas detectar esta parte que es tan importante para la persona y evidentemente si yo me adelanto al futuro será mucho más difícil de que deje de fumar. Porque se están poniendo en una situación de voy a coger 10 kilos o algo así y para ellos es un drama y yo, Jolín, pero habrás dejado de fumar, ¿no te parece? Bueno, imagínate, dejas de fumar y empiezas a ganar peso porque evidentemente hay ahí un rurur y entonces te pesas, ¿no? Lo primero que vas a pensar cuando haya un inicio de recaída que va a ser, bueno, al menos me engordo, ¡pam! ya tienes a tu cerebro un argumento para conductualmente llevar a cabo esa recaída. Efectivamente. Mensajes que el cerebro va probando y si esto, bueno, pues por uno, bueno, pues no sé qué, va probando, va probando, va probando hasta que puede topar con este y este puede ser lo suficientemente fuerte como para decir a tomar por saco. Como muchas de las recaídas, ¿no? Me he enfadado, ha habido un conflicto, ha habido algo, pues a tomar por saco, ¿no? A veces las recaídas que a mí me han ido explicando, ¿eh? Tú entiendes más. Sí, 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 no, no, es tal cual, es tal cual, es tal cual, porque claro, sí, sí, es una justificación de recaída muchas veces con el, vale, voy a culpar al dejar de fumar, entonces el dejar de fumar me engorda. No, lo que, sí, vale, primero que el hecho de, la idea de coger peso sea un problema para ti, porque puede no serlo. Y luego, en caso de que cojas peso, es todo culpa de, culpa, entre comillas, del dejar de fumar, son tus hábitos. Claro, es, claro, el hecho de que, ante una situación de, 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 de malestar, de síndrome de abstinencia, de, de ansia, comas peor, o comas diferente, eso es una señal de que tú puedes cambiar tus conductas. Claro, es, es algo que tú puedes, puedes cambiar, puedes estudiar, aprender sobre tu relación con la comida. Esto que dice sobre tu relación con la comida, el hecho de que, ante, ante dejar de fumar, ante una, una época extremadamente estresante, tú lo pagues, comiendo más, o, o comiendo más graso, o comiendo X, cambiando tu, 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 tu alimentación ante una situación muy estresante. ¿Qué dice eso de tu relación con la comida? Es que yo creo que aquí es un punto importante, y ahora, ahora que hemos entrado a, un poco a esta parte, no, no, no quería dejar de mencionar que, que yo trabajo con triccionistas, yo, yo hay diferentes, ciertos perfiles muy concretos, que son bastantes, en los que, yo sin mis nutri, no soy nadie, de hecho colaboro con varias, estoy súper orgullosa de ellas, que no me las quiten, eh, y colaboro con nutricionistas, y son indispensables, porque es la parte que yo no conozco, es la parte en la que, yo no me puedo meter en camisas de once varas, no puedo valorar, ni validar, ni no validar, ni, es decir, trabajar con ellas es importantísimo, sin ellas, lo que hago es seguimiento, eh, pues, pues, una parte, pues, intentar, por ejemplo, cuando trabajo el insight, yo no les voy a decir, os voy a recomendar a mi compañera, para que, no, yo no puedo, pero, sí que son, yo creo que es indispensable, incluso a veces, eh, también farmacología, también hago derivación, para que hagan un seguimiento, trabajo multidisciplinar, a, con la relación con la comida, es, yo creo que es, eh, 90% de importante, en general, multidisciplinar, eh, incluso con discursos, con psicopedagogas, para que observen, para detecten, para que, que vean, sola, no trabajo con ningún TCA como tal, eh, siempre. Claro, es que son temas súper complejos, súper complejos, claro, me imagino tú, claro, tú das el acompañamiento, en cuanto a la parte conductual, en la parte de pensamientos, en la parte emocional, en la parte de relación con la comida, pero a lo mejor, en la parte de, eh, cómo cambio, cómo modifico, mis hábitos alimenticios, ahí claro, es imprescindible la colaboración de nutricionistas, ¿no? Que ya pueda, vale, pues, mira, puedes aumentar la cantidad de este tipo de alimentos, reducir en la medida de lo posible este tipo de alimentos, no, no, no pasar a la prohibición, porque entonces ya te está metido en la ansiedad, etcétera. A nivel nutricional, trabajo con nutricionistas especializadas, ¿eh? Eso sí. Entonces, ellas no, 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 yo pues también las escojo, Que no trabajen con limitaciones, que trabajen con flexibilización, con permitirse ciertas cosas, trabajo con nutris que hacen tareas para casa, les hacen trabajar a nivel emocional, nutricional, con proyectos, entonces facilita muchísimo, incluso me ha pasado, ¿no? De decir, es que no me necesitas, con nutri ya funcionas, entonces, no, 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 no. No, Llevar un trabajo en red es súper importante y creo que esto es primordial. Esto es algo que arrastro de todo el bagaje que he comentado antes, más social, más de intervención en servicios sociales y demás y esto ya lo arrastro. El trabajo multidisciplinar es súper importante y sobre todo la parte esta de poder derivar, poder ofrecer otros recursos. Esto es súper, súper importante a nivel de todos, ¿eh? Todo lo que trabajo, no solo tendrá. Pues me parece genial, sí, me ha encantado. Oye, muchas gracias por este ratete. Ya te he tenido secuestrada un buen rato. ¿Te gusta algún último comentario, algo que te gustaría rematar o algo así antes de cerrar? Lo que quieras. Yo, a ver, a ver que te improvise algo. Pues nada, simplemente, mira, lo que se me acaba de ocurrir ahora, que es un aspecto que pasa mucho en TCA. Si alguien prueba un terapeuta, un profesional y no va bien, que no estigmatice la profesión. Que cambie de profesional porque somos profesionales a patadas y de diferentes tipos, de maneras de trabajar, de, yo esto lo digo en la primera sesión, de formas de intervenir, podemos no establecer un buen calibraje con esa persona y no por ello la profesión es mal, ¿no? Incluso la corriente psicológica puede ser más de otra y no encajar con la mía y eso no es problema a veces de la profesión. Nutricionistas tampoco me ha pasado también. Entonces, invito a que la gente pueda dar oportunidades, ¿no? A seguir luchando, a mejorar, a estar menos mal, al fin y al cabo. A estar menos mal, exacto, ir tirando, pues sí. Oye, cuéntanos, Judith, ¿dónde te puede encontrar la gente si quieren contactar contigo, etcétera? Página web y todo eso. Pues, bueno, en psicostrategic.es. Vale, lo voy a poner luego en la descripción del vídeo. Perfecto. Y en redes sociales, en psicología.yudithalvella. Judith de Talvella, sí. O en psicostrategic directamente que es el Instagram del centro. Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Judith. Sí, 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 un placer y nada, nos vemos la próxima. Y cualquier duda, si alguien tiene alguna duda, comentario, lo que sea, pues bienvenidos sean. Vale, chao, chao, chao. Pues bueno, Luis, chao, chao.